¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa. Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir tremendos momentazos con vosotros y con vosotras, que sois geniales, que sois grandes, grandes, inmensos, gigantes. Vamos a hablar porque tenemos que recuperar el gran debate o uno de los grandes debates del mundo del fútbol de los últimos años, décadas, que nos plantea Maradona o Messi. ¿Messi o Maradona? ¿Quién es el más grande? Bueno, jugador argentino o, sí, claro, desplazamos a Pelé, desplazamos a otros grandes jugadores en este debate. Pero bueno, entre estos dos, ¿quién es mejor? Debate que es injusto, ya os lo digo. Debate que en numerosas ocasiones ya he dicho que no puedo compartir opiniones o las puedo compartir todas porque entiendo a aquellos que dicen que Diego Armando Maradona es único y legendario e incomparable, pero también entiendo a aquellos que dicen que Leo Messi también lo es. Y unos se quedan con Maradona, otros se quedan con Leo Messi y algunos nos quedamos con los dos. ¿Por qué demonios hay que elegir? Si son épocas diferentes, momentos diferentes y los dos son muy buenos, muy buenos, muy buenos. Messi ha ganado ya su título con la absoluta. Ya tiene la Copa América. Hasta hace unos días contábamos decepciones con la selección y en el debate eso perjudicaba claramente a Leo Messi porque Maradona tenía su Mundial y el Mundial es lo máximo. Y ahí estamos de acuerdo. Pero Messi tiene muchas cosas que Maradona no tenía, ¿verdad? En su currículum. Ahora ya a Messi solo le queda el Mundial porque prácticamente por estadísticas, por títulos, por todo, por todo ya prácticamente supera a Maradona excepto en el Mundial que veremos a ver qué sucede dentro de año y medio más o menos en Qatar 2022. Pero ha sido tanta, tanta la insistencia de que recuperemos el debate que digo pues vamos a recuperarlo. Yo opino que los dos, junto con Pelé, junto con otros jugadores, han sido los mejores jugadores en su época y que es incomparable. No se pueden comparar unos y otros porque son momentos distintos. El fútbol en los años 80, por ejemplo, era muy diferente del fútbol actual. Incluso el fútbol de hace más o menos 16 años, 17 años, es muy diferente del actual Messi porque su carrera es tan longeva. Está viviendo diferentes momentos en el fútbol y tampoco podemos comprar al Messi actual con aquel Messi que se iba de todos por explosividad, por rapidez. No los podemos comprar tampoco. Pero bueno, lo que sí que he hecho es coger una serie de datos para aquellos queréis que que queréis que entremos en la materia. Por ejemplo, Messi, 10 títulos de liga con el Barça, 3 Maradona en su carrera, 25 trofeos nacionales de Messi, Diego 8. Hay diferencia, ¿verdad? A nivel de selecciones, Messi tiene, con la absoluta, con la senior, con la senior, tiene la Copa América y Maradona tiene la Copa del Mundo. Y esto sí que es, sí que es también muy, muy importante. Incluyendo torneos juveniles y tal, tal, reconocidos por la FIFA, Messi tiene un total de 38 títulos y Maradona ganó 10. La diferencia es de 28, es una salvajada, ¿eh? Pero bueno, vámonos a títulos individuales, galardones, de reconocimiento individual. Por ejemplo, Leo Messi tiene 6 balones de oro, es un récord y solo Cristiano Ronaldo se le acerca, que tiene 5. Y visto lo visto, seguramente este año es posible que Leo Messi, tras la Copa América, obtenga el séptimo. Es posible, no digo que sea algo seguro, digo que es una posibilidad bastante real, ¿eh? Maradona, en cambio, no fue elegible a este premio personal, el más prestigioso del fútbol, hasta 1995, cuando se cambiaron las normas porque no se permitía a los jugadores no europeos participar de este concurso, de este galardón. Por lo tanto, Maradona no lo tiene, ¿eh? En aquel año, en el 95, ya Maradona contaba con 35 años, así que lo hubiese ganado en muchas ocasiones, pero lamentablemente para Maradona llegó tarde, llegó tarde el cambio de reglas. El jugador mundial del año para la FIFA, bueno, no fue creado hasta el 91, por lo tanto, Maradona tenía 31 años y Messi lo ha ganado en dos ocasiones. Por lo tanto, a nivel de galardones individuales, Maradona hubiese conseguido unos cuantos, pero no pudo, no pudo porque o bien no existían o bien las normas no se lo permitían, ¿eh? Messi ha sido elegido mejor jugador de la liga hasta nueve ocasiones, ¿eh? Y también hay que tener en cuenta que este premio MVP de la Serie A, por ejemplo, no fue creado hasta el 97. Maradona ya había dejado a Napoli en aquel momento, por lo tanto, tampoco pudo participar, ¿eh? Ambos jugadores ganaron el Balón de Oro de la Copa del Mundial. La diferencia es que cuando la ganó Maradona, Maradona había ganado el Mundial, la Copa del Mundo, y cuando lo consiguió Messi, pues el argentino perdió la final ante Alemania, ¿eh? Bien, jugador del siglo de la FIFA. Lo logró Maradona junto a Pelé en el año 2000, ¿eh? Los dos jugadores podemos decir que fueron estrellas precoces, muy precoces. Por ejemplo, Maradona debutó a los 15 años en la primera división de Argentina, ¿eh? Y con la selección a los 16. Y a los 20 años ya había marcado más de 100 goles y había roto el récord mundial de transferencias a los 21 cuando fue fichado por el Barça. Si no recuerdo mal, el Barça llegó a pagar, creo que fue una cifra de, en aquel momento eran 6 millones de euros a cambio, fueron mil millones de pesetas, pues 6 millones de euros, que ahora 6 millones de euros parece una cifra ridícula, pero en el año 80-81 era una auténtica barbaridad, ¿eh? Yo recuerdo haber leído sobre aquel traspaso y reportajes y se hablaba de, bueno, pues de gente que no daba crédito a como un club, en este caso el Barça, pagó una cantidad de dinero tan exagerada por un jugador de fútbol, ¿eh? Messi, Messi, desde que cumplió los 30 años ha logrado más de 100 goles, ha ganado su sexto balón de oro, ha levantado dos títulos de liga. En cambio, cuando Maradona pasó de los 30 años, su carrera ya, boom, 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 ¿eh? A partir de su fichaje por el Sevilla empezó la caída libre de Maradona. Es decir, la gran diferencia quizás entre uno y otro es que Messi lleva una carrera muy larga, a la que todavía le quedan muchos años, ya tiene 34 y sigue siendo, si no el mejor, uno de los jugadores más desequilibrantes, más diferenciales del planeta, ¿eh? En Maradona, sobre los 30 años ya veíamos, ya veíamos que su recorrido del mundo del fútbol se estaba acabando, ¿eh? Si hablamos de goles, si hablamos de goles, estadística pura, no hay comparativa. Messi, pues ha notado más o menos el doble de goles que Maradona. Es cierto que Maradona disputó muchos años en la Serie A, una Serie A que en aquel momento era muy física, muy defensiva y que él, a pesar de jugar justo por detrás de los delanteros, era habitual verle retroceder hasta su propio campo para, bueno, crear el juego del Napoli. Así que por ahí podríamos encontrar también alguna explicación, algunos argumentos por los que Maradona no alcanzó una cifra de goles mayor a la que logró, 357. Messi ya ha dejado atrás los 700, le quedan 3, 4, quién sabe si 5 años de carrera al máximo nivel a Leo Messi, por lo que si anota un promedio de 25 goles en los años que le quedan, que creo que los superará, pongamos 30, si fueran tres años, hablaríamos de 90, 100 goles más. Así que Messi puede batir todos, todos los récords goleadores históricos, si Cristiano Ronaldo se lo permite que están ahí, como siempre, en batalla, los dos grandísimos jugadores. Podríamos continuar con el debate, con las cifras, con los títulos, podríamos analizar las lesiones, cómo era el fútbol en cada época. Claro, fueron muchas épocas, porque lo mismo que podríamos aplicar antes a Messi, en su principio de jugador y al Messi actual, lo podríamos aplicar con Maradona y las diferentes ligas en las que estuvo, diferentes momentos, podríamos hablar de su deterioro físico. Es complicado. Por eso, a pesar de que muchas personas no están de acuerdo conmigo, yo insisto, no hace falta comparar constantemente a uno y otro para decidir quién fue mejor. Podemos comparar datos, podemos comparar estilos de juego, podemos comparar épocas, pero se trata de una decisión imposible. Y ya si metemos en la ocasión a Pelé, a mí me resulta imposible, porque de Pelé he visto muy poco. He visto imágenes sueltas, highlights, pero lamentablemente, en aquella época había muy poquito, muy poquito para grabar, para crear contenido de Pelé. Y ahora lo lamentamos, pero la tecnología era la que era. Así que lo que he visto de Pelé, pues es lo que todos hemos visto. Sabemos que era un gran jugador, por lo que nos han dicho, igual que Di Stéfano, pero es que no tenemos tantos, tantos, tantos materiales gráficos como para deleitarnos. Con Maradona ya hay más, y con Messi hay todo lo que queramos. Y con el siguiente jugador, que sea de otro planeta, ya tendremos absolutamente de todo, de todo, de todo, desde que tenía siete años. Y cuando tenga 35 podremos analizar jugadas desde los siete años, del siguiente Messi, del siguiente Maradona. Así que yo, insisto, lo he dicho en muchas ocasiones, los dos enormes, los dos geniales, los dos los mejores de su momento, de su época. No hace falta discriminar, no a la discriminación, no. Simplemente disfrutemos de Messi actualmente y sobre todo estemos atentos a lo que puede dar de sí en el próximo Mundial, el de Qatar 2022, porque ahora que ya ha conseguido la Copa América y que se ha quitado la enorme presión de ganar un título con la absoluta de Argentina, ahora ya Messi puede ser más peligroso con el combinado nacional, porque ya no va apurado, ya no tiene ansia, simplemente tendrá muchas ganas de ganar la Copa del Mundo. Y Messi, sin presión y con un equipo confiado, motivado en desarrollo como Argentina, pues tendremos que estar atentos. No vaya a ser que Leo Messi gane la Copa América y el Mundial de manera consecutiva. Compañeros, compañeras, que sois geniales, gracias, gracias, gracias. Seguimos, chao, chao, disfrutad.